Es un placer y la verdad un honor poder ser parte de este elenco, poder trabajar con compañeros tan talentosos, con el director que nos ha traído cortitos a todos. No, pero que la verdad ha sido una delicia este proceso. Y estoy, pues también como que esta obra, justo hace ratito lo platicábamos, esta obra, el texto, está hecho para darte zappes todo el tiempo, todo el tiempo. Y desde el proceso de que empezamos a leerlo hasta ahorita, y yo creo que también en lo que vamos dando funciones nos van a ir cayendo más veintes, que nos van a ayudar un poco a ser mejores personas. A mí el texto me gusta mucho y comuno con muchas cosas de las que se dicen y con el mensaje que quiere transmitir, de hacerte responsable de ti mismo, de ser mejor persona, de procurar tu salud, que estoy en proceso también. Y creo que, pues más de lo que nosotros podemos prestarle a los no sé cuántos personajes son los que están en esta obra, es más lo que el texto me está dejando a mí. Y soy muy feliz de poder ser parte y agradezco mucho la oportunidad de poder ser parte de todos. Por ejemplo, aquí en México, de hecho, para conseguir los derechos, a través de su tema tuvimos que hablar con su hijo, y finalmente, después de prácticamente un año de trámite, solo que pudimos conseguir los derechos. Pero sí estamos tratando de hacer un esfuerzo, ¿no?, para invitarlo. Yo creo que sería un hit la posibilidad de tenerlo aquí. Así que andamos en ese esfuerzo. Estamos tratando de lograr, y esta es una sorpresa que les tengo aquí al elenco, y yo, de los productores, bueno, a lo mejor se los digo después, ¿no? ¡No! Bueno, resulta que hace muchos años, mi padre ya estaba muy enfermo y tenía que asistir a una develación de una placa de su propia obra. Entonces, no había manera, no sabía yo cómo llevarlo, por lo tanto, terminé llevando mi laptop, y la puse en uno de los asientos, y abrí Skype. Bueno, estoy tratando de ver si esto es posible con Alejandro Jómez, y entonces lo tendríamos virtualmente presente. Espero que eso se dé, no lo sé, porque son los horarios distintos en Francia que aquí, pero si esto puede… Ya ven, ya está ya esto, ¿no? Entonces, si eso es así, sería genial. Vería el montaje y hasta le podrían hacer preguntas. Bueno, ya me estoy adelantando, no dije nada. Pero espero que eso se logre y podamos tenerlo, aunque sea virtualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!